Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira vive un momento especial y alista una nueva entrega musical junto con su compatriota Karol G, encargada de confirmar el trabajo con la artista que ha estado bajo la lupa mediática en los últimos meses. La intérprete de monotonía ha sorprendido después de la ruptura con Gerald Piqué con vídeos muy particulares y con entregas musicales en las que apunta contra el ex futbolista español y su nueva novia Clara Chiamartín. Precisamente las letras de estas composiciones dirigidas hacia el padre de sus hijos ha llevado a que varios expertos hayan analizado en cual de las etapas del desamor está la barranquillera. De ahí en medio de la información que ha surgido sobre el artista se hizo público el supuesto apoyo médico al que habría acudido la cantante después de la ruptura de su relación sentimental. La artista se vio totalmente superada según el portal El Nacional por la situación que arrancó hace un año cuando tomó un camino diferente al del ex defensa del Barcelona que ahora está con Clara Chiamartín. En su última canción, sección número 53, que hizo con el productor y DJ argentino Bizarrap, lanza fuertes indirectas al padre de sus hijos con el cual convivió más de 10 años y su actual novia Clara Chia. Una frase que está utilizando en todo el mundo y personas la cantan a todo pulmón. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Con esta frase la cantante le da a entender a Piqué que ya la etapa del llanto pasó y que ahora mismo ella está esfacturando. De hecho, la cantante en sus redes sociales, más exactamente en Instagram, acabó de publicar a escaso unos minutos una fotografía de ella con un suéter espectacular. Con esta frase, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. El suéter es de color blanco manga larga, con la frase en la parte de adelante. La fotografía tiene el siguiente mensaje, edición limitada, diseñada por mi sobrina. Entonces los seguidores que quieran adquirir este precioso suéter alusivo a la cantante barranquillera, pueden hacerlo. Día a día Shakira nos da a entender que la infidelidad de Piqué con Clara Chia es cosa del pasado. Es más, esa situación la hizo más fuerte y más rica, porque para nadie es un secreto que con sus últimas tres canciones lanzadas en contra del ex futbolista español, ha ganado millones de euros. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Hasta la gente! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.